Si no hay acuerdos en la jornada de hoy, ¿qué es lo que se viene mañana, Raúl? Así es, confirmado. Lo que hemos dado mandato al territorio nacional para que hoy cerremos de una vez con todo el tema de paritaria, que no se puede dilatar nada. Es decir, entendemos que ya no es más excusa y de no haber una solución hoy, mañana comenzaría la medida de año. Bien, con un paro. Un paro de paro, movilizaciones, asamblea, esto lo determina cada seccional, así que nosotros determinaríamos con el cuerpo delegado por eso la medida, pero seguramente que no haber solución para estar presentada la atención. ¿Eso significa la nueva tensión en los bancos mañana, entonces, durante toda la jornada? Sí, 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 mañana, pasado, vamos a ver. Ah, puede ser por más de 24 horas la medida de fuerza, Ferro. No, 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 puede ser por más de 24 horas con asamblea y movilización, por favor, un trimestre a medio. Es decir, yo te puedo adelantar, son posibilidades, porque eso lo vamos a discutir con el cuerpo delegado. Bien, ¿hubo algún contacto? Yo te digo que está asegurado que la atención va a estar muy resentida. ¿Va a estar muy resentida o no van a atender directamente? No, no te puedo adelantar más nada porque, indudablemente, esto lo retorbe el cuerpo delegado junto con nosotros. Está claro. ¿Hubo algún contacto en las últimas horas que uno pueda hacer presumir un poquito más de optimismo o pesimismo en torno al conflicto? No, no hay optimismo, totalmente, o sea, en ambas partes, hay un cuarto intermedio para el día de hoy. Bien. Es decir, donde el escrito del acto es para preservar la paz social y entender que hay que pegar el último ajuste, que el día de hoy puede entrar en el conflicto. Así que nosotros somos optimistas, o sea, el problema está que el frente, es decir, hay vivos. Está claro. Por más optimismo que tengamos, si los vivos son vivos, bueno, sabemos cómo son de todo.